¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Noticias Asamblea TV. Les saluda Carolina Mayorga y estos son nuestros titulares correspondientes a este 2 de septiembre del 2019. Incrementan en esta semana el número de muertos por accidentes de tránsito. Informe de la Dirección de Tránsito Nacional indica que el conducir en estado de ebriedad es la causa principal que ha dejado esta semana a más de 20 fallecidos. Firma encuestadora MIR da a conocer resultado de su reciente y última encuesta, donde se refleja hasta un 63.5% que los nicaragüenses votarían por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pocas probabilidades de lluvia esta semana para el Pacífico, centro y norte del país. Informó Ineter que la noche del miércoles y madrugada del jueves ingresará al territorio nacional una nueva onda tropical. 70% de abastecimiento de cerdo llega a los mercados nacionales. Parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Porcino Cultura Nicaragüense es llegar a un 100% de cobertura. Iniciamos con nuestras informaciones. El no guardar distancia a la invasión de carril, desatender las señales de tránsito, además de conducir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, fueron las principales causas de los 760 accidentes de tránsito que registró la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional en su reporte semanal. Veamos. El luto embarga a más de 20 familias nicaragüenses, seres queridos que fallecieron producto de accidentes de tránsito. El reporte brindado por la Policía Nacional indica que también 56 personas resultaron lesionadas en el periodo de lunes 26 de agosto al domingo 1 de septiembre del año en curso. Ocurrieron 760 accidentes de tránsito y resultaron 26 personas fallecidas y 56 lesionadas. Las víctimas, 14 conductores, 8 peatones y 4 pasajeros. Las causas, 8 por exceso de velocidad, 6 por estado de ebriedad y 5 por imprudencia peatonal. El número de personas fallecidas aumentó en 9 con relación a la semana anterior. De estos 6, incidió el estado de ebriedad. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas a conductores, peatones y pasajeros. Principalmente, la prudencia y la responsabilidad. Recordemos siempre, la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Al conductor y acompañante de motocicletas, usar siempre casco de protección. Asimismo, detalló que continúan realizando planes de seguridad vial en 1.772 puntos de regulación operativa urbana y rural. Con cámara de Ronald Ruiz, para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. La sensación de calor y la falta de lluvia se mantendrán toda esta semana, según el pronóstico de meteorología del INETER. En municipios como Ginoteca, Juigalpa y Ocotal, los grados de temperatura rompieron los niveles históricos. El calor en el Pacífico, centro y norte del territorio nacional, seguirá sintiéndose, al igual que en los últimos días. Las altas temperaturas no disminuirán, a pesar de que el miércoles ingresará al país una nueva onda tropical, que traerá lluvias dispersas solamente para el Caribe. Lo que tendremos como predominio a lo largo de la semana van a ser mañanas bastante soleadas, un poco de incremento en la nubosidad hacia la tarde, y un ambiente básicamente bastante caluroso a lo largo de esta semana. Las temperaturas máximas han llegado ya en León y Chinandega a 36 grados y décimas. Acá en Managua hemos tenido temperaturas este fin de semana de 36 grados y muy seguramente se va a mantener en ese nivel. En municipios como Ginoteca, Ocotal y Juigalpa, el calor sobrepasó las normas históricas. Ginoteca fue que la norma histórica de la temperatura máxima para esta época del año anda en 29 grados y décimas. Y reportó la estación de Ginoteca a 30 grados, es decir, superó por supuesto su norma, al igual que en Juigalpa, fue la otra zona en donde la superó bastante, puesto que fue de un grado la superior, Juigalpa anda en 35 y décimas, y la temperatura registrada el día de ayer fue de 36 grados y décimas. En el resto de Ocotal y San Isidro fue superada solo en décimas de grado. Al finalizar, el director de meteorología del INETER afirmó que no existen posibilidades de que el huracán Dorian y otras tormentas que se forman en el Golfo de México afecten la región centroamericana. Con cámara de Rubén Castro informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Y en otro orden, la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Porcino Cultura Nicaragüense apunta a avanzar en el abastecimiento de carne de cerdo de los productores nacionales. Liz Escoto nos brinda más información. La producción de carne de cerdo en Nicaragua de fincas tecnificadas y semi-tecnificadas ha crecido en un 40%, con lo cual se abastece al 70% del mercado nacional. Con la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Porcino Cultura Nicaragüense se pretende alcanzar el 100%. 1.102 granjas, o sea, cómo ha venido creciendo las familias que han venido mejorando su actividad, mejorando en práctica, en manejo, en genética. Y eso nos está dando los resultados que vamos obteniendo. La mejora genética en el sector porcino es uno de los ejes de la estrategia. Al respecto, es necesario que los productores se capaciten sobre las nuevas tecnologías que se utilizan a nivel internacional, temáticas que serán impartidas en el II Congreso Nacional de Porcino Cultura de finales de noviembre. Está el Centro de Mejoramiento Genético en Ticuantepec que cuenta con unos sementales muy interesantes donde vale la pena que los presentes que no tienen acceso a comprar un verraco de un gran valor económico puedan apuntar al Centro de Mejoramiento Genético para que de esta manera adquieran su dosis de semen y puedan avanzar a la mejora genética. Cerdos con mayores rendimientos, hembras con mayor cantidad de lechones por parto. Y a eso es a lo que hay que apuntar. Por otro lado, quiero formalizar que debemos de apuntar a la formalización del sector porcicultor. La carne más consumida a nivel mundial es la carne de cerdo. El director de salud animal del Ipsa explicó que hemos pasado de una producción tradicional a granjas tecnificadas y semi-tecnificadas familiares que cuentan con las medidas mínimas de bioseguridad, elementos necesarios para mitigar o minimizar los riesgos de introducción o diseminación de enfermedades como la peste porcina africana. El gobierno de Nicaragua a través de las instituciones y del Ipsa como tal le presentó el expediente a la Organización Mundial de Sanidad Animal en la que estamos solicitando el reconocimiento oficial del país libre de peste porcina clásica. Este estatus, por supuesto, va a venir a aperturar opciones de mercado para todos aquellos productos y subproductos que se van a producir en los mataderos o en la industria porcina como tal. Esta estrategia está enfocada para que en los próximos cinco años se desarrolle la agroindustria, el acceso a mercados competitivos, incremento de la productividad, manejo sanitario e inocuidad y las buenas prácticas ambientales. Para el Canal Parlamentario informó Liz Escoto. Si las elecciones nacionales fueran hoy, el Frente Sandinista de Liberación Nacional ganaría con un 63.5% los comicios. Así lo refleja la última encuesta de MIR Consultores realizada del 3 al 15 de agosto a más de 1.600 entrevistados. Los nicaragüenses están convencidos que solo el Frente Sandinista en el poder garantiza a las familias más empleo, educación y salud gratuita. Es por esto que la primera encuesta preelectoral realizada por MIR Consultores entre el 3 y 15 de agosto a una muestra poblacional de 1.600 entrevistados arroja que si las elecciones fueran hoy, el Frente Sandinista de Liberación Nacional ganaría los comicios con el 63.5% de los votos. Para el FSLN, el voto duro a favor en las circunstancias actuales, 37.5%. El voto suave a favor del FSLN, 11.8%. Un voto probable de ese 36 que queda como independiente duro es 14.2%. Y un voto suave en contra es de 25 y un voto duro en contra es 11.5%. En el caso de la oposición, el voto duro hoy de la oposición al momento de esta encuesta es 3.1%. El voto suave a favor, 8.4%. Voto probable, 25%. Voto suave en contra, 14.2%. Y voto duro en contra, 49.3%. Con eso podemos ver que el piso del FSLN en esta circunstancia hoy es de 37.5%. Y un techo probable, si logran convencer a ese segmento de independientes en un 12%, algo así, podrían llegar a 63.5%. Es un escenario en donde todo el mundo participa y que se mantienen estas circunstancias. El 51.4% de los encuestados opinan que con el gobierno sandinista tendrían mejores oportunidades de triunfar en la vida. El 52.3% considera que sus hijos tendrían una vida mejor. Tendría más oportunidades de empleo acorde a sus capacidades y habilidades con un gobierno del FSLN 52.3% de la oposición 16.6% con ninguno 31.1%. Tendría más acceso a tener casa propia con un gobierno del FSLN 53.9% de la oposición 15.5% con ninguno 36. Tendría más oportunidades de acceder a atención de salud gratuita con un gobierno del FSLN 56.3% con un gobierno de oposición 14.9% con ninguno 29.1%. Tendría más oportunidades de acceder a educación gratuita con un gobierno del FSLN 56.3% con un gobierno de oposición 14.9% con ninguno 28.8%. Para analistas y comentaristas políticos, la encuesta refleja la confianza que tiene el pueblo en la gestión del gobierno sandinista. Esto que vemos hoy, que está largo todavía de las elecciones del 2021, lo que nos dice claramente es que esta tendencia, que es amplísima, todavía tiende a crecer. Porque hay más que hacer, hay más por inaugurar. Y en la medida que vos le des al ciudadano la respuesta que necesita, y esta encuesta te dice que su interés es eminentemente social, que su preocupación es el desempleo, y aquí se están creando las condiciones para disminuir el desempleo y para hacer conteste con la respuesta social, entonces esperemos que seguramente, en la medida que vaya pasando el tiempo, ese gran sector independiente que te refleja la encuesta, se incline hacia quien está haciendo, hacia quien está construyendo, y esa es una realidad axiomática y matemática que no puede pasar desapercibido. El país va avanzando, nos estamos recuperando, nos estamos reactivando, se mantienen los niveles de macroeconomía, sistema cambiario, ustedes ven recientemente un informe del Banco Central de Nicaragua, decía que los bancos están estables, están suficientes liquidez, se están recuperando, se mantiene el plan de inversión pública, el gasto social, más carreteras, más centros de salud, más educación, la merienda escolar, más viviendas populares, entonces la gente siente que este es un gobierno que ya dejó atrás esa crisis, que sigue avanzando, que está tratando de recuperar el ritmo de crecimiento que traíamos en los últimos años, y también que le genera la esperanza, la expectativa de continuar en el poder, este es el gobierno que puede ayudarle a salir de la situación de pobreza o mejorar su calidad de vida. Y es que el intento de golpe de Estado cohesionó más a la militancia sandinista y abrió los ojos de los nicaragüenses, que lograron identificar quiénes son los enemigos del progreso. El Frente Sandinista aparece como la fuerza que tiene mayor piso, que es lo más importante, y el piso entre la oposición y el frente es amplísimo. Sin embargo, cuando se habla de oposición parece como una abstracción, y las elecciones son todos menos abstractas. Aquí la oposición en esta encuesta, y no puede ser de otra forma, no se concretiza. Tiene unas proyecciones con toda una serie de diferentes partidos, pero bueno, el término de oposición en general es en estos momentos altamente difuso. Atomizada, dividida, en conflicto, disminuida, invisible, imperceptible, inservible, todo lo que vos querrás ponerle. El hecho es que la realidad habla más que cualquier otra cosa. El nivel de seguridad según la percepción de los nicaragüenses es muy alto, ya que el 55.7% de los encuestados califica de positivo el trabajo que realiza la Policía Nacional. El 66% considera que la policía realiza un trabajo profesional. Por otra parte, el 61.2% de los nicaragüenses señala que las noticias falsas se presentan con mucha frecuencia, mientras que el 99.9% señala que las mismas son un problema en la sociedad nicaragüense. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Por otra parte, trabajadores de la Alcaldía de Managua saludaron a la bandera azul, blanco y azul, dando así inicio a la campaña cívica septiembre victorioso. Miguel Carranza Mena con unos detalles. A partir de este 2 de septiembre, el Departamento de Biblioteca de la Alcaldía de Managua inició una campaña cívica denominada Septiembre Victorioso, saludando el 92 aniversario del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y un aniversario más de la Batalla de San Jacinto y la Independencia de Centroamérica. Las efemérides patria fueron iniciadas con la banda musical de la Comuna de Managua, quienes interpretaron el himno nacional y Soy puro pinolero de Tino López Guerra. Iniciamos saludando a nuestra bandera, que ya iniciamos desde el día de ayer. Asimismo, estamos nosotros brindando saludos a nuestro ejército, que está de aniversario el día de hoy. Y hoy daremos el inicio con el himno nacional de Nicaragua, interpretado por la banda municipal de Nicaragua. Entonces nosotros vamos a estar acá y les invitamos a que escuchen y compartan con nosotros esta alegría, este gozo del mes patrio. Un llamado a la población nicaragüense a alzar la bandera en este mes patrio, en lo alto de su casa. Sí, como todo buen nicaragüense que estamos orgullosos de esta patria azul, blanca y azul, tenemos que ondear la bandera para demostrar el respeto a nuestros símbolos patrios. Además, Nicaragua es de todos, somos todos. El Departamento de Biblioteca de la Alcaldía de Managua también ha preparado conferencias magistrales relacionadas a las fiestas patrias en la réplica Hacienda San Jacinto, ubicada en el Paseo Solotlán. Para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza-Mena. Nos vamos a nuestro primer corte informativo y en breve volvemos con más de Noticias Asamblea Televisión. Noticias Asamblea Televisión 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 Patria para todos, te amo Nicaragua, Asamblea Nacional. Estamos de regreso, gracias por preferir informarse con Noticias Asamblea TV. Recuerde que también nos puede seguir en nuestras redes sociales, donde aparecemos como Canal Parlamentario Nicaragua. En otras noticias, esta semana el Ministerio de Educación llevará a cabo el certamen nacional del mejor estudiante de primaria y secundaria, así como el mejor docente de todas las modalidades, así lo dio a conocer el asesor presidencial para temas educativos. Como parte de las actividades que honran a la patria nicaragüense en este mes de septiembre, el Ministerio de Educación realizará el Día de la Algarabía Folclórica Nacional el próximo 6 de septiembre. En todo el país, los niños y niñas acudirán a sus centros de estudio vistiendo símbolos de danzas regionales, locales, en todo el país. Con esta actividad, además de celebrar las diferentes expresiones folclóricas tradicionales, se estarán haciendo actividades educativas, sobre las cuales se ha preparado material, donde se hace un recorrido histórico de las diferentes expresiones de danza, música, y tradiciones, bailes folclóricos, trajes regionales, el origen, la simbología. Además informó que ya se encuentran en la fase final para seleccionar al mejor estudiante, así como los mejores docentes de primaria, secundaria y educación especial. Los estudiantes que han sido seleccionados por sus departamentos se van a reunir para el evento nacional, donde se seleccionará a partir de una batería de pruebas académicas al mejor estudiante de primaria y al mejor estudiante de secundaria. Y el 4 y el 5 estaremos también encontrándonos con los maestros que fueron seleccionados como el mejor docente de cada uno de los departamentos y las regiones autónomas del Caribe para seleccionar al mejor docente del país en etapa nacional. Para ello estos docentes presentarán iniciativas, expondrán propuestas académicas, pedagógicas para mejorar la calidad educativa en aulas de clase. También indicó que la Antorcha Centroamericana de la Libertad inició su recorrido por el ITSMO desde Guatemala el día de ayer, por lo que el Ministerio de Educación habilitó en la página web del MINED un seguimiento virtual del recorrido de la Antorcha en tiempo real. Con cámara de Ronald Ruiz para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. El mejor estudiante de formación docente de las ocho normales públicas de Nicaragua fue seleccionado este 2 de septiembre. Detalles de esta información nos la comparte Miguel Carranza Mena. 16 futuros maestros y maestros de toda Nicaragua participaron en un certamen nacional para escoger al mejor de todo el país en la formación docente. Los muchachos y muchachas seleccionadas, algunos de ellos han dado su práctica en el terreno en escuelas rurales del país. El día de hoy estamos haciendo el primer certamen para la participación de los estudiantes de las escuelas normales como mejores estudiantes de este año 2019. Nos acompañan los estudiantes, dos estudiantes por cada escuela normal de las ocho escuelas normales que tenemos en el país y han sido seleccionados los mejores estudiantes para participar en este certamen. Se han tomado en cuenta algunos requisitos para esta participación, uno de ellos es su práctica intensiva. La prueba de fuego de estos futuros profesores y profesoras estuvo basada en las materias de ciencias naturales, lengua y literatura, ciencias sociales y matemáticas. Este certamen refleja lo que es la respuesta de un trabajo colaborativo de cada uno de los estudiantes que compartimos nuestros aprendizajes constructivistas dentro del aula. Además, este certamen a nivel nacional está categorizando cada uno de los conocimientos, las habilidades y las destrezas en tanto a la pedagogía y en tanto a la metodología que nosotros vamos adquiriendo durante nuestra formación. Este certamen indica cada uno de los trabajos que nosotros realizamos en conjunto con nuestro maestro, agradecido principalmente con Dios, con nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional por abrirnos las puertas de las escuelas normales públicas de Nicaragua para ejercernos en esa formación, para ser futuros facilitadores y mediadores de este aprendizaje. Con esto queremos seleccionar al mejor estudiante de formación inicial docente. El día de hoy compiten ocho escuelas normales a nivel nacional y pues nosotros como maestro acompañante hemos sido testigos de ese proceso de formación de los estudiantes. ¿La estudiante es la escuela normal Ricardo Morales de Avilés? Sí, nosotros venimos de la escuela normal Ricardo Morales de Avilés. Aproximadamente tenemos una matrícula de 500 estudiantes entre lo que es formación regular y lo que es un curso de maestro convención en multigrado de los sabatinos. La prueba en la que se escogió al mejor estudiante de formación docente duró una hora y fue realizada en la escuela normal Alessio Blandón de Managua. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Con fervor patriótico, niños de los diferentes centros escolares de San Rafael del Sur celebran cantata por Amor a la Patria. Promover el amor a la patria con cultura y buenas acciones a través del talento artístico para el fortalecimiento de la educación fue el principal objetivo por el cual el Ministerio de Educación de San Rafael del Sur realizó cantata dedicada a la patria Te amo Nicaragua. Recordando en vivo a nuestros héroes y mártires, a nuestros héroes nacionales que entregaron, que ofrendaron su vida por tener una patria libre, por tener una Nicaragua bendita y siempre libre. Aquí nuestros estudiantes diciendo presentes en esta fiesta patria. Celebrando un año más este orgullo patriótico que nos representa como nicaragüenses, estudiantes mostraron sus dones en la música y el baile. Estamos celebrando de una manera tan genial que participamos todo el pueblo y tratamos de que esto sea mejor cada año. Con la música uno se puede expresar y llegar a muchos corazones, así que lo que nosotros queremos transmitir es cultura, es libertad y es paz. Me siento muy feliz porque así nos dan la oportunidad de expresarnos artísticamente y igual es honrar a nuestra patria que es lo mejor que podemos hacer. La plaza comandante Hugo Chávez fue el escenario para desarrollar esta cantata donde los asistentes se deleitaron con cada una de las melodías del coro municipal y el coro infantil Rubén Darío. Dando este homenaje a la patria, a esta patria para todos, en un derroche de cultura donde nuestros estudiantes están demostrando sus talentos artísticos en danza y en canto nicaragüense. Desde el municipio de San Rafael del Sur les informó Helen Suárez. Y siempre en temas educativos, el Ministerio de Educación con el apoyo del Consejo Nacional de Universidades y el Tecnológico Nacional realizaron el lanzamiento de los espacios de aprendizaje para el reforzamiento escolar, presencial y en línea. Jonathan Castro nos cuenta más. Los cursos presenciales y en línea de espacios de aprendizaje para el reforzamiento escolar van dirigidos a los alumnos de un décimo grado en las asignaturas de lengua y literatura y matemáticas, asegurando así la continuidad educativa. Si yo quiero trabajarlo presencial como estudiante, van a ver nuestros maestros de todos los centros educativos públicos del país que son voluntarios. Entonces ellos establecen sesiones de una vez por semana o se adecua, eso lo dejamos a que lo contextualice en el territorio. Pero también estamos ofertando esta en la evolución que ha tenido en los espacios de aprendizaje, evolucionando a los cursos en línea. Es decir, el estudiante puede accesar a la plataforma del Ministerio de Educación en Victoria Educativa y ahí está alojado a través de metodología MOOC. Ahí está la guía, están los ejercicios, van a ver videos tutoriales, ¿verdad? Porque aquí nos está apoyando también el equipo informático del Ministerio de Educación de UNAM Managua y todo un equipo trabajando de tecnología educativa con videos tutoriales, ¿verdad? Para que el estudiante pueda ir también bien conducido en la resolución de los ejercicios de matemática y lengua y literatura. Los futuros bachilleros podrán con estas guías de aprendizaje asegurar su transición a las universidades públicas y carreras técnicas que ofrece el INATEP. El Consejo Nacional de Universidades cada año está atento a la realización de estas actividades. Ya pronto estaremos dando a conocer las ofertas educativas de cada una de las instituciones de educación superior para que la tengan a la disposición. Tengo entendido que ya INATEP ya tiene también esto, su oferta, una oferta amplia de carreras técnicas para que, si fuere posible, la totalidad de estudiantes que están ahora en un décimo puedan incorporarse a estudios técnicos profesionales o de las instituciones de educación superior. En el caso particular de INATEP son 58 carreras técnicas en 45 centros en todo el país. Y entonces dicen ustedes, de 58 algunas tiene que ser de mi interés, de mi agrado, de mi vocación. Por eso hablamos de orientación vocacional. Se estima que este año unos 8 mil alumnos de un décimo grado se bachillerarán de las escuelas públicas del país. Con cámara de Rubén Castro informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. En el departamento de Carazo, niños y jóvenes realizaron una gala artística. Veamos. El Ministerio de Educación en el departamento de Carazo realizó una gala artística en donde participaron danzas y coros de los diferentes municipios. INATEP es el anfitrión donde se está dando una gala artística de arte y cultura. Están demostrando los talentos de nuestros estudiantes, dándonos a conocer de que no solamente se hacen aprendizajes basados en contenidos científicos, sino también se toma en cuenta el desarrollo integral de nuestros niños. Fortalecer el desarrollo artístico en niños y jóvenes es el principal objetivo de esta gala cultural. Así lo manifestó el maestro Ronald Abubivas. Queremos demostrar el resultado de este esfuerzo conjunto que viene haciendo la Oficina de Educación Artística del Ministerio de Educación, donde como tú dices, sí vamos a ir consolidando el desarrollo de las manifestaciones artísticas y el talento joven, que es muy importante dentro de una revolución viviente y llena de éxito, de alegría, de energía. En este evento demostraron un derroche de bailes nicaragüenses, en donde participaron 16 colegios de todo el departamento. En la Gala Departamental Artística Estudiantil participan 16 centros educativos de todo el departamento de Carazo, con una representación de 23 números culturales, donde aglutinamos a 146 estudiantes que van a hacer un derroche de su talento, de su mejor esfuerzo para compartir con el pueblo, con el público nicaragüense, su talento. De los 23 números artísticos presentados en esta gala, dos fueron elegidos para representar en la Gala Nacional que se va a dar a cabo en el Teatro Rubén Darío. Una nueva pausa informativa, en breve regresamos con más de tu canal parlamentario. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Derechos sociales Artículo 80 El trabajo es un derecho y una responsabilidad social. El trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, de las personas y es fuente de riqueza y prosperidad de la nación. Evitemos daños al medio ambiente y a nuestra salud. No botemos basura en la vía pública. Recordá, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus Reformas establece en su artículo 119 que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, de los paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación. Un mensaje de la Asamblea Nacional Andrés Castro, sargento de las tropas desde San Jacinto, que ante la falta de parque con una piedra, destrozó la cabeza del filibustero que intentaba penetrar el cerco. Con su acción, evitó la ruptura de uno de los flancos de los patriotas por los filibusteros de Walker. Gracias por permanecer con nosotros. En otras informaciones, el MINSA continúa eliminando al mosquito adulto, transmisor del dengue y otras enfermedades. Miguel Carranza Mena nos informa en el siguiente reporte. Las jornadas de fumigación en barrios y comarcas del país no se detienen contra el mosquito transmisor del dengue. Iniciando el mes de septiembre, brigadas de salud fumigaron decenas de viviendas en el barrio San Julio. La población de este popular barrio de Managua reconoce que la lucha contra el dengue no es de ahorita, sino que ha sido una campaña permanente del buen gobierno sandinista. Es una buena iniciativa por parte del gobierno y del Ministerio de Salud por su preocupación de que no se extienda más la epidemia del dengue. Entonces vemos muy bien toda esta iniciativa que tiene el buen gobierno. En comparación a gobiernos anteriores, antes no era frecuente la fumigación en los barrios. ¿Vos te acordás? No, no. Así es. Desde que asumió el gobierno del Frente Sandinista, pues esta jornada de fumigación ha sido más constante. Siempre como le digo, es por el bienestar de la población. El aseo tiene que ser en la casa, evitar los criaderos en los basureros, en las pilas de agua, en todo aquel traste que esté tirado en el patio y que acumule agua sucia. Entonces todo eso se tiene que ir eliminando para evitar los criaderos de zancudos. Esto es importantísimo porque hemos visto que se quiere desarrollar, pero si nosotros logramos, junto a todos, en comunidad, junto con nuestro buen gobierno que nos está mandando el MinSA y todo, vamos a erradicar esta campaña del dengue. Nosotros sabemos que está en su apogeo, pero siempre con esto que ha estado viniendo constantemente, porque nuestro barrio ha sido afectado, pero fíjese de que nos han dado muy buena atención, no nos quejamos, han estado viniendo constantemente los compañeros a fumigar. Hoy casualmente estuvo el director del MinSA y la subdirectora, y o sea, no nos han dejado sur. La población en este populoso barrio de Managua está consciente de la emergencia que vive el país por los casos de dengue y han tomado medidas para destruir los criaderos del zancudo en su hogar. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Y siempre en temas de salud, autoridades del Ministerio de Salud Público brindaron el informe de las atenciones en salud realizadas en la semana comprendida del 26 de agosto al 1 de septiembre. Veamos el siguiente reporte. El trabajo en las unidades de salud, clínicas móviles y acciones antiepidémicas no se detiene. Así lo dieron a conocer autoridades del Ministerio de Salud en el informe semanal que abarca la última semana del mes de agosto. Realizamos 34 jornadas quirúrgicas con 349 operaciones de cirugía general, ortopédica, urológica, ginecológica y otras especialidades. Hicimos 137 jornadas de ultrasonido con 4196 protagonistas. Asimismo, continúan trabajando las acciones de lucha antiepidémica junto a la red comunitaria en jornadas de limpieza, fumigación, amatización y eliminación de criaderos de mosquitos. Se realizaron 373,547 visitas para fortalecer la lucha antiepidémica. Se trataron 383,597 depósitos y se eliminaron 2,350,485 criaderos. Fueron fumigadas 312,053 viviendas y con la comunidad organizada se realizaron 1,254 jornadas de limpieza en barrios y comunidades donde se eliminaron 6,711 metros cúbicos de basura. Hacen el llamado a la población a no bajar la guardia contra el mosquito transmisor del dengue. Asimismo, exhortan a acudir a las unidades de salud en caso de presentar cuadros febriles acompañados de dolores musculares y en las articulaciones. Con cámara de Ronald Ruiz para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Las especialidades de ultrasonido, pediatría y odontología fueron acercadas a los ciudadanos del barrio Recreo Sur. Los detalles se los presentamos a continuación. La salud sigue tocando las puertas de los nicaragüenses para llevarle una atención con calidad y calidez. Esta vez, habitantes del barrio El Recreo Sur recibieron la atención de Medicina General y otras especialidades. El día de hoy la jornada tocó en el Recreo Sur y contamos con las especialidades de odontología y ultrasonido, medicina general y tenemos la toma de papá Nicolau para las mujeres, su planificación familiar, la atención en inmunizaciones que son las vacunas para niños y adultos y también contamos con lo que es el control de crecimiento y desarrollo para los niños que son menores de un año y de un año a cinco años. Las familias nicaragüenses siguen agradecidas con esta feria de salud que beneficia a los más pobres. Le damos gracias a Dios porque es cierto que Dios dejó la ciencia y dejó la medicina y está bien porque en estos tiempos se están moviendo muchos problemas de salud y le agradecemos a Dios y a ellos que tienen el amor y la tendencia de atendernos a nosotros. ¿La niña qué tiene? Bueno, ella anda con algo así como de gripe únicamente, entonces las cosas se miran a tiempo. En esta feria de salud, el personal médico del Centro de Altagracia realizaba exámenes del Papa Nicolau para la prevención del cáncer cérvico-uterino. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza-Mena. Y en otras informaciones, en Masaya, en conmemoración del 180 aniversario de haber sido elevada a ciudad, se realizó la elección de su reina. Veamos. Las familias de Masaya se dieron cita en el Centro Cultural Antiguo Mercado de las Artesanías, en la elección de las nuevas novias. Saliendo electa, la señorita Vicky Dariana Delgadillo Gutiérrez, novia del 180 aniversario de la ciudad. Novia de la cultura, la señorita Yemel Guadalupe Palacios. Y dolia Patricia Requene, novia del turismo. Me siento muy orgullosa de representar a mi Masaya con todas estas costumbres y tradiciones. Estoy muy feliz de saber que Masaya ya tiene novia. Y la represento con mucho orgullo y alegría representando el 180 aniversario. La noche se llenó de mucha algarabía, donde los seis ramilletes de flores demostraron su talento en bailes folclóricos y conocimientos sobre la cultura, tradición e idiosincrasia de la ciudad, patrimonio cultural de la nación, a la gran concurrencia. Sí, bueno, hoy nos encontramos aquí en el mercado de artesanía, en la elección de la novia del 180 aniversario, que ha sido bien concurrido. Estamos ahí contando con la participación de seis candidatas, que ha estado muy rellido, porque todas han venido bien preparadas y bien entusiasmadas, con bastante barra. Y pues la alcaldía obviamente está metida de cabeza, porque celebra sus años más de haber sido nombrada y necesitamos echar la casa por la ventana. Hemos concluido esta noche de alegría, de folclor, de belleza, de conocimiento sobre nuestra bella ciudad de Masaya, que el día 2 de septiembre cumple 180 años de haber sido elevada a ciudad. Y hemos fungido como parte del jurado calificador, Marlon Show, Cristina Torres, Felipita Sarmeño. Hemos seleccionado, ¿verdad?, después de este trabajo que para mí es muy difícil, poder seleccionar entre tantas jóvenes, con grandes conocimientos, que lucieron sus vestuarios lindísimos, hemos logrado, digamos, consensuar en que la ganadora como novia del 180 aniversario es Vicky Dariana Delgadillo Gutiérrez. Les informó desde el Departamento de Masaya, Carla Sáenz Padilla. Y como parte de sus tradiciones, Masaya continúa realizando diferentes actividades, como antesala a la conmemoración de sus 180 años. Una noche de amor a Masaya, donde las máximas expresiones del canto y la danza se presentaron en la Plaza de la Cultura, en antesala del 180 aniversario de la ciudad de las flores. Bueno, Masaya se viste de gala, Masaya se viste de azul y blanco, los colores de nuestra bandera, en la previa de la celebración del 150 aniversario de la ciudad elevada de Villa San Fernando a Ciudad Masaya. Esta noche nos encontramos en la Plaza de la Cultura, antigua estación del ferrocarril, como la vemos vestida de nuestros colores patrios, y con un concierto de música bailable, vemos un gran ambiente de la familia de Masaya. Las novias de la ciudad patrimoniales patrimonio cultural de la nación, engalanaron con sus bailes folclóricos. La señorita Vicky Dariana Delgadillo Gutiérrez, novia del 180 aniversario de la ciudad, novia de la cultura Yemel Guadalupe Palacio, y la novia del turismo, la señorita Dolia Patricia Requena. Una alegría y júbelos de todos los Masayas de venir a celebrar nuestro anticipado 180 aniversario de Masaya, y demostrar todas nuestras tradiciones, todas nuestras costumbres, leyendas, con una algarabía, con una alegría, que disfrutamos todos los Masayas. Las familias disfrutaron en paz y en alegría de la actividad que culminó con una fiesta bailable con el grupo musical Villa Libre. La antesala de la celebración de nuestro 180 aniversario es un orgullo para todos como Masaya poder demostrar y manifestar a través de nuestra cultura, de nuestros bailes y de nuestras raíces ancestrales, todo lo que hemos heredado de nuestros antepasados. Es un orgullo poder decir que somos hijos del maíz, originarios de Monimbó, y poder llevar dentro de nuestras venas sangre monimboseña. Nos sentimos muy contentos de poder celebrar mañana y cantar, bailar. Masaya es la cuna del folclor. Los invito a Masaya para que vean lo que hay en Masaya. Danza, folclor, paz, armonía, sobre todo nuestras tradiciones. Les informó desde el departamento de Masaya, Carla Sáenz, Padilla. A continuación les dejamos los principales temas destacados por la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, en su acostumbrada comunicación con las familias nicaragüenses. La vicepresidenta Rosario Murillo informó sobre la llegada a nuestro país de las delegaciones de países centroamericanos para participar en las actividades conmemorativas del 40 aniversario del Ejército de Nicaragua que inician con el acto solemne de este 2 de septiembre. Felicitaciones al General de Ejército Julio César Avilés Castillo, comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, toda la comandancia, todo el Consejo Militar y a todos los oficiales y soldados de nuestro glorioso y potente Ejército de Nicaragua. Y compañeros, compañeras, también mañana fantasía militar tempranito y por la tarde el desfile. Pueblo, ejército. Un ejército que lucha por la paz. Un ejército que defiende la soberanía nacional. Un ejército presente en todas las tareas que nuestro pueblo demanda. Un ejército que sirve al pueblo, que es del pueblo, que viene del pueblo. Además, detalló que el Ministerio de Salud ha registrado 7 fallecidos y confirmado 2.772 casos de dengue desde que se decretó la alerta epidemiológica el 30 de julio de este año. Y la mayor cantidad de estos casos son en Managua, Masaya y León, que es donde también hemos priorizado la actividad de lucha antiepidémica. Se culminó la jornada de desratización para prevenir la leptospirosis. Esto también lo reporta el Ministerio de Salud, logrando proteger a más de 750.000 habitantes. Tenemos 4% menos de casos de malaria en lo que va del año en comparación al año pasado. En neumonía tenemos 7% más casos en relación al año pasado, pero gracias a Dios también 24% menos de fallecidos. 23% más de casos de leptospirosis, pero no hay fallecidos reportados. También expresó la solidaridad del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a las familias de las Bahamas por los daños ocasionados tras el paso del huracán Dorian por las islas Ábico y Gran Bahamas. Para el canal parlamentario informó Liz Escoto. Nos vamos a un último corte informativo y ya volvemos con más de Noticias Asamblea TV. Noticias Asamblea TV. Noticias Asamblea TV. Noticias Asamblea TV. Gracias por continuar informándose con nosotros. El Plan Semanal de Seguridad de la Policía Nacional dejó como resultado la detención de varias personas. Más detalles a continuación. Noticias Asamblea TV. En la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre, el Plan de Seguridad a las Familias y Comunidades que implementa la Policía Nacional permitió la captura de 60 personas por diferentes hechos delictivos. Dos por asesinato, tres por homicidio, 39 por robo con intimidación, asalto, 11 abastecedores de droga, 5 cabecillas de grupos delincuenciales. Abel Alejandro Arias fue capturado por el asesinato cometido el pasado 23 de agosto en prejuicio de Melvin Giovanni Carrera Alvarado, a quien incineró dentro del furgón que conducía. En este caso, es de recalcar que de acuerdo a los peritajes de AVEXI, tanto de la Policía Nacional como de la Dirección General de Bomberos, señalan de que el incendio fue provocado, el incendio fue por causa ajena al ambiente, lo que denota que las intenciones de Abel Alejandro Arias al incendiar el furgón era con el objetivo o las pretensiones de ocultar o borrar evidencia sobre el delito de asesinato. De las personas abastecedoras de droga, siete lo hacían en los distritos 1, 5, 7 y 10 de Managua. A ellos les ocuparon 10 libras de marihuana y dinero en efectivo. De esta forma, la Policía Nacional mantiene su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Con cámara de Ronald Ruiz para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. Y en otro tema, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio detalló que de los 24 productos de la canasta básica, 6 bajaron su precio. Y 17 mantuvieron estables en los diferentes mercados de Nicaragua. En tanto, el Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor informó que en el monitoreo que realizaron en mercados pulperías y supermercados, identificaron una disminución de 54 córdobas en el costo de los productos de la canasta básica para una familia conformada por 4 adultos y 2 niños. El muslo de pollo, que pasó de 38 córdobas a 36 días en el promedio de los mercados. El queso seco, que bajó de 44.80 a 41.30. Y en el mercado oriental, bajó de 39 córdobas a 35 córdobas. La zanahoria, que pasó de 14.30 a 13.40. El tomate, de 8.50 a 7.75. La semana pasada tendríamos que gastar 402 córdobas. Hoy tenemos que gastar 390 córdobas. Hay una disminución de 12 córdobas en lo que es alimentos básicos. Y estamos hablando que en estos alimentos básicos estamos hablando del arroz, del azúcar, el frijol, el aceite y el maíz. Las carnes, la semana pasada tendríamos que gastar 459.50. Hoy tenemos que gastar 449.50. Hay una disminución de 10 córdobas en las carnes. En el caso de los lácteos y huevos, la semana pasada tendríamos que gastar 366.50. Hoy gastamos 332 córdobas. Hay una disminución de 34 córdobas con 50 centavos. Recordemos que ya podemos encontrar queso hoy, ahorita, ahorita, en el mercado oriental. Encontramos queso ahorita hasta en 25 córdobas la libra. En su paso por Estados Unidos, Dorian ha dejado en las Bahamas hasta el momento una persona fallecida. Mientras tanto, varios estados se mantienen en alerta. Veamos las noticias más relevantes en nuestro segmento de noticias internacionales. El huracán Dorian se ha cobrado la primera víctima en las Bahamas, donde un niño de 7 años ha muerto ahogado cuando junto a su familia intentaban abandonar su hogar en las Islas Ábaco. Mientras su hermana está desaparecida, informan medios locales. Las operaciones en puertos, aeropuertos y servicios de trenes en Florida, Estados Unidos, quedaron suspendidas ante la posible llegada del huracán Dorian de categoría 4 en la escala de Zafir Simpson. También quedan afectados el servicio de transporte, las escuelas y universidades, pues han retrasado la vuelta a clases. Nueve condados del estado de Florida han emitido un aviso de evacuación obligatoria para la población, mientras que otros siete han difundido una alerta de evacuación voluntaria, informan medios locales. Se espera que llegue a la costa de Florida para la tarde de este lunes o el martes. Al oeste de los Estados Unidos, un incendio en un barco que navegaba cerca de la isla Santa Cruz en las costas de California dejó 34 muertos, informó el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura. Aparentemente cinco personas han logrado salir de la embarcación y las autoridades están comprobando si existen otros sobrevivientes que pudieron saltar hacia el agua y llegar hasta una zona rocosa, informa CBS citando al Departamento de Bomberos. El portavoz del Ministerio de Salud de Yemen aseguró que aumentó la cifra a 130 fallecidos o desaparecidos tras el bombardeo en la prisión de la ciudad de Damar y unas 40 personas están heridas bajo observación médica. Algunos reos podrían haber escapado tras los primeros ataques o estar aún bajo los escombros. El Comité Internacional de la Cruz Roja se encuentra en el lugar del bombardeo para ayudar en la recuperación de cuerpos y de la atención de los heridos. El gobierno de China anunció su apoyo a las autoridades de Hong Kong en el manejo de las manifestaciones que en las últimas semanas se han producido en la isla y lamentó que el movimiento de protesta se haya radicalizado hasta amenazar la vida social del territorio chino. Autoridades de la isla anunciaron la detención de 159 personas por la violencia masiva desatada durante el fin de semana. Para el Canal Parlamentario informó Liz Escoto. La hamburguesa más grande del mundo pesa nada más y nada menos que 66 kilos. Esto y más en nuestro segmento Lo Viral. Jacob Pina, un estudiante universitario de Massachusetts, Estados Unidos, se hizo viral luego que éste subiera a las redes sociales un video donde muestra su dedo pulgar derecho, el que mide 11 centímetros y medio, algo desproporcional al resto de los dedos de su mano. El joven de 20 años manifestó que su pulgar le trajo algunas ventajas, ya que nunca perdió una guerra de pulgares. Insólito, dos hombres que viajaban en un mismo automotor se bajan del automóvil en plena calle y protagonizan una pelea que les lleva varios minutos. No obstante, al percatarse que se les hace tarde, dejan el enfrentamiento, suben al auto y siguen su marcha. Varios cocineros de la ciudad de Leskovat, Serbia, prepararon a mano la hamburguesa tradicional de los Balcanes, más grande del mundo, el pasado 29 de agosto. La descomunal hamburguesa, cuyo peso fue de 66 kilogramos, se repartió entre los asistentes que acudieron al evento, que sobrepasó las expectativas de los organizadores. Hasta aquí nuestras noticias del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos despedimos con ustedes. Hasta nuestra próxima edición. Incrementan en esta semana el número de muertos por accidentes de tránsito. Informe de la Dirección de Tránsito Nacional indica que el conducir en estado de ebriedad es la causa principal que ha dejado esta semana a más de 20 fallecidos. Firma encuestadora MIR da a conocer resultado de su reciente y última encuesta, donde se refleja hasta un 63.5% que los nicaragüenses votarían por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pocas probabilidades de lluvia esta semana para el Pacífico, Centro y Norte del país. Informó Ineter que la noche del miércoles y madrugada del jueves ingresará al territorio nacional una nueva onda tropical. 70% de abastecimiento de cerdo llega a los mercados nacionales. Parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Porcino Cultura Nicaragüense es llegar a un 100% de cobertura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!